La decisión de Humberto Humberto se acababa de despertar. Después de algunos meses en los que había dormido profundamente dentro de su cueva, se estiró lo más que pudo y salió en busca de los demás osos. Pero cuando empezó a caminar, no vio a nadie por ahí. Notó entonces huellas de lucha contra los gatos monteses y de pronto tuvo miedo. Con alivio, vio a lo lejos a Tita y a Mauro, su familia, y les gritó que para salvarse de un nuevo ataque debían irse en el tren que se acercaba. Él los alcanzaría luego. Humberto echó a andar por montañas y valles en la misma dirección del tren, con la esperanza de reunirse con Tita y Mauro. Pero sentía mucha hambre, tanta que su barriga ya había empezado a desaparecer. De pronto, un olor delicioso en el aire lo llevó hasta la bodega de un barco que estaba al borde del río, donde encontró aromáticos dulces. Humberto, ansioso, empezó a lamerlos. El barco, de repente, se alejó de la orilla y horas después el oso vio que llegaba a una ciudad. Al bajarse, se sintió muy extraño en esas calles de cemento y decidió continuar su viaje para encontrarse con su familia. Luego de algunos días de larga caminata, divisó una granja y lo que vio lo dejó asombrado. Cercas de madera, establos, gallineros. Los animales que vivían allí eran como de otro mundo, con manchas unos y con crestas divertidas los otros. Tomó valor y se acercó a mirarlos y descubrió en poco tiempo que eran muy amigables. Humberto estaba ya cansado de andar. Este lugar le agradó mucho y desde aquí podría intentar localizar a su familia. Pero pensó que si no se parecía a estos animales, no lo dejarían quedar. Así que lo intentó. El granjero había estado mirando a Humberto. Cuando vio entrar a un oso a la granja, buscó una pala enorme para espantarlo. Pero luego se dio cuenta de que no era peligroso. Vio cómo se acercaba a los otros animales, siempre tranquilo y amable. Así que le dio la bienvenida y le dijo que no se tenía que disfrazar de nada, que lo recibían tal y como era. Con el pasar del tiempo, Humberto se empezó a sentir cómodo. Había aprendido muchas cosas, pero no dejaba de pensar en su familia. Así que a la hora de la comida, les contó a los otros animales su historia. Ellos prometieron ayudarle a buscar a Tita y a Mauro y eligieron al pato, que podía volar, caminar y nadar y por lo tanto llegar a más lugares para cumplir con esta misión. El pato empezó a explorar por todas partes y hasta el atardecer los encontró. Estaban muy cansados, pero se pusieron tan felices que los siguieron hasta la granja sin pensarlo dos veces. Cuando se reunieron otra vez, los tres osos prometieron no volver a separarse nunca. Humberto les mostró la granja a Tita y a Mauro, que estaban encantados. Pensó entonces que él y su familia tenían ahora un nuevo hogar, nuevos amigos y una vida diferente y agradable y se sintió tan contento que se puso a bailar. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 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 de Derechos Humanos